hola amigos como están espero que se encuentren muy bien pues nosotros acá estamos con un nuevo vídeo ya que se va a tratar de comprar carne, Teo salude comprando su manzana o no? si lo que pasa es que la llave estaba pidiendo y se la compré una vez ah si hay que consentir, hola dígame, besos, besos, para tirar que está enlazado con su manzana y pues nosotros acá andamos y que va a hacer doña Cristi? ah pues nosotros le dije a Mateo y a nuestros compañeros que andamos que me hiciera favor de acompañarme porque vea que mañana va a ser el cumpleaños de mi papá y pues nosotros lo queremos a celebrarlo nos pusimos de acuerdo con mi hermana y pues vamos a celebrar lo que es el cumpleaños de mi papá porque el tanto ha deseado que iniciara mi cumpleaños y también me dijo que iba a invitar al grupo de nosotros todo el cumpleaños dicen que si quieren que estamos allá en el cumpleaños de mi papá y van acompañándolo el día de mañana si es cierto entonces ahorita vamos a tocar lo que es la carne si, hay buena carne ah ah si la carne de Dios adiós hola amigos, como están? hola amigos, saludos se mira blanca saludito, nos miramos chula si ah si aquí todos somos bonitos si, porque estamos hechos de la imagen de Dios excepto Kevin es cierto Kevin si también yo soy el más guapo si aquí viene el guapo gracias a ustedes gracias jefe gracias ya lo voy a esperar va mira que grande naranja está naranja naranja una narina va va pida la carne pida la carne pida la carne así es así es ya que mañana va a estar de cumpleaños lo que es mi abuelito pues ahí abuelita abuelito su abuelito su abuelito mi abuelo a ver que frase nos va a decir hoy si como decías se me fue la leche se me fue la leche hoy si se me fue la leche es que lo asustaron de la pereza es que es una serenata que le hicieron si y se asusto entonces se asusto se le fue la leche 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 a Kevin no 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 me quedé en la luna madre me quedé en la luna madre muy bien lo saben es que se me dueñe triste cuantos años cuantos años 75 es ah si bien mejor 7 3 chocas se nota que los nietos saben ni el nombre creo que es eso a pena mi señor a Kevin como se llama? yo tu abuelo ah mi abuelo Andrea es chocs solo eso si eso son 2 chocas y un apellido que es el nombre de los chocs un apellido un apellido un apellido un apellido un apellido de mi abuela y un apellido de mi abuela verdad que si? chocs si solo 3 chocs para cuantos libras te llevas en el creche? 22 libras 22 libras yo lo sé he quitado pepia yo sé he quitado pepia pepia ay es rico pregúntemos adelante aquí hay variedades a buen precio Kevin es un comerciante para alguien que me quiera contratar marqueme a mi número aquí hay carnita si es cierto adiós las delicias mira esta ya estaba la foto gracias comenselo gracias a mi me lo regaló Chepe y yo lo regalo para que lo coman me comieron mi manzanita vaya pues ahí si que doña Cris está comprando lo que es la carne son 22 libras porque mañana vamos a llegar a nosotros también Emily o sea que esta es su carnicería bien mía bienvenidos le sacaron su foto también no 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 le tomaron su foto le tomaron su foto a ese Chepe mira ese gran pedazón de solo hay más solo hay más y que crees vos? crees que no pesa eso? eso tiene su peso eso tiene su peso también lo repartiste Cheque ah vaya lo repartiste Cheque no solo para uno sino para todos Chepe ya se comió uno entero ya? si si buena carne si buena carne esto es lo que lleva ya va si? esos pedazos y que va a hacer doña Cris? pepián? si pepián cuantas libras se va a llamar? se va a llevarlo? veintidós veintidós Kevin aquí no se puede poner pausa va? no y pues es que es iPhone por el si es cierto vaya pues ahí si que está bien pues y nosotros pues aquí estamos haciendo las compras ya que la verdad pues nos escafamos un rato del tío así es porque también tiene tiene doña Cris de la fiesta de su papito mañana y y ahorita pues bueno Isa se quedó con todos los demás ajá los demás chavos y con yo allá y y aquí pues me traje a doña Cristi y a unas chavas para que le ayudaran a comprar las verduras quién quiénes quiénes son los que vienen de más aquí? yo la emi la elisa uno dos tres cuatro cinco y aquí nos hizo falta una nosotras si pues si pues va está bien pues y si que ahorita pues le van a ayudar a doña Cristi a buscar las verduras también y y ustedes ya van a ver el proceso lo que las compras que se van a estar haciendo porque comprando la verdura también porque ella sabe que le va a echar si ella sabe lo que le va a echar pues y todo ah yo sé ella lo trae apuntado en la cabeza allá me llega así tiene que hacer ella y así que aquí están o sea que sé que mañana va a llegar allá entonces tiene que llegar a comer vamos a llegar a comer vamos a llegar a comer ah si ahí si que va a conocer a los porque es un deseo de mi abuelo pues al medio ah así 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 dijo que él desea que todos nosotros estemos ahí a ver qué pasa a ver qué pasa ahí sí que no 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 han pensado todavía ahí sí que ellos lo van a decidir al rato y dicen que sí pues ahí van a seguir nosotros y dicen que no pues está bien porque no como él nunca ha faltado en una serenata hoy no fue hoy no fue sí a la serenata güey claro te que hay dice que fue a doblar por eso sí que fui a doblar mil para las cuevas sí dobló sus piernas ay dios no le mandaron a doblar mil para después milones y mil para tener ahí ya ahí es el vecino el vecino va pues de este modo no no a las 5 salimos nosotros no ustedes están en tal vaya pues ya están saliendo la carnita ahí está yo creo que ya está calculado ya o no están pedaciando todavía y también invitando a las personas que vayan a visitar a mi abuelo verdad que gracias a dios mañana le va a regalar otro año más de vidas a él estoy agradecida que diosito todavía los tiene en medio de nosotros son mis dos abuelos mi abuela y mi abuelo y los llegas a visitar normal ah sí me llega porque si no no hay amor de abuelo sí ya que están en vida pues hay que llegar a visitarlo porque igual nosotros también llegamos a visitar con mi abuela los domingos llegamos ahí y si no pues a veces voy yo solito me quedo muy buen rato a tomar un jumbo y un almuerzo que haga uno pues con eso suficiente ya no hay visita no hay nada pero es mejor dársela en vida exacto sí es mejor porque entre veces verdad por situaciones también verdad pero ahí vamos a estar sí pues vaya pues está bien ahí sí mandarina mandarinas adiós sí pues ahí sí que está bien pues ahí está la lista así está estamos esperando a ver cuánto pillo deña Cristi porque se ve que es bastante sí son 22 libros 19 después de eso que va a comprar usted deña Cristi las verduras las verduras ah y los platos las verduras y los platos ah y después mirá otras cositas y bueno así pues vaya pues entonces ahí estamos pues y vamos a continuar cuando ya esté todo ya así es así que adiós adiós